Ya se viene el partidazo por el que todos hemos estado esperando, ansiosos de la espera que está a punto de terminar. A esta altura me pregunto, ¿quién ganará? Hola, hola, hoy ha sonado mi despertador y saben que iba acompañado de una gran jornada, porque el plan principal era ver este partido. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Una liga que no da respiro. Será un encuentro magia lindo, será un encuentro beautiful. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos, porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Se les escapó nomás. Se viene el bomboso. Fantástico, se alejó el peligro, quedó en susto nomás. Presten atención a sus pantallas, porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Ha llegado bien el juego del contrario. Se están aproximando el último tercio, acá es cuando vuela la creatividad. Cero peligro luego de la intervención del agero. Y la verdad que esa pelota no se les podía escapar. Ahí va a meter el córner. Han cortado muy bien, ¿lo podrán aprovechar? Este pase que prometí mucho. Interviene bien ahí para cortar. Tiene la pelota, va al ataque. Y le pega. Una pelota demasiado fácil. Hasta acá ha llegado la cosa para el rival. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota. Van al ataque con potencial a Tintos. Estuvo cerca de caerse, sigue en pie. Se viene bien pegadito a la raya. Ojito, es una gran bucha. Acá con extra gana. Tapa el arquero, pero ahí sigue la pronta. Saca la pelota para alejar el peligro. ELEGANCIA, CLOS, INSPIRACIÓN. Se viene, se viene, la bota de vista. Tapa el arquero y sigue. CRON TAPADO, SE LEJA EL PELIGRO. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Caelan McGregor. Deja atrás la barca y se escapa. GOOOOOOOL. Ahí lo tiene en el abrilato. LLEGÓ. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Bueno, la verdad que esto es todo un mérito del que patea, ¿eh? Fijate dónde la pone. Entre el palo y arquero, justo en ese espacio que quedaba libre. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí se viene y lo va a tener. Recupera muy bien en su propia área. Ojalá que llegue en el partido porque el público lo necesita. Córner al corazón del área. GOOOOOOOL. La reservación, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarlo. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina. Genial. Ahora, tenemos que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Ahí lo deja seguir el árbitro. Ahora enganche y va para adentro. Acá puede venir un contragolpe. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Muy bueno el cinto atrás. Ahí están filtrando la mocha. GOOOOOOOL. 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 Cayó el segundo. Ahí no va del otro. Con esto. Siguen alejándose del rival. Y bueno, tenemos que ver la repetición, cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. El pase de Fernando fue espectacular y no podía desaprovechar esa oportunidad, ¿eh? Directamente lo fusiló con un remate violentísimo. La combinación de técnica y potencia de cada gol fue sensacional. ¡Brillante capabón! ¡Brillante capabón! Hasta acá llegan las cosas para el rival. Un minuto más le están dando el partido. Así llegamos al cierre de los primeros 45. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. ¡Brillante cap он! Dagasi porque aquí ya está muy bien! ¡Brillante capa ya! ¡Brillante capa ya! Regresa y decide tocar atrás Acá puede ser ¡Gol! Otro gol más Resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Fíjate en la repetición Fernando Como levanta la cabeza Y ya da el pase Como comenzando la definición de la jugada Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante A que el jugador Hice el gol Caleb McGregor Se mete muy bien En la línea de pase para quitarlo Ahora para presionar al arquero Interceptando el pase Se están aproximando el último tercio Acá es cuando vuela la creatividad Bueno, muy buena intervención Ya se viene un cambio Siempre viene bien mover las piezas Ahí recuperan la pelota en su área Otro tiro de esquina más Nada de cambiar de rumbo Que vaya por ahí Ahí lleva la chimpomba y se va al ataque Bueno, intervención ahí para alejar peligro Pierden el balón Caleb McGregor Hay un remote claro Esta no la falla Grande reflejo Grande arquero Era difícil Ha llegado la hora de los cambios Y ahí se viene el tiro de esquina Y ahí se viene el tiro de esquina Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Hacia el arco rival Miren la pelota al área Gran tapado Se aleja el peligro Ahí va a meter el córner Bien, el arquero en ese cabezazo Muy bien el delantero Mucho mejor el arquero Esta puede ser buena Ojo que gritamos acá Parecía bueno el disparo Y se ha ido cerca por muy poco Le pegó con alma y vida Pero estaba muy cerquita del arco Pero bueno, de cualquier manera Esa pelota no entra Esa pelota no entra Esa pelota no entra Pero bija su vez Esa no entra Esa pelota no entra En gas primนะ Esa pelota no entra Y aquí ¿O vamos a tres años? Lochant no entra Esa pelota Esa pelota e el perro Esa porterá ¡V horas de luz! Kaelin McGregor Ha robado limpiamente ese balón Pase filtrado Péguele Maestro, péguele Ha jugado el partido soñado Hat-trick memorable Ahí tenemos señores la repetición De un balón metido en profundidad Para el peligro Y frente al arco que iba a ser Le pegó con alma y vida Y era inatajable para el arquero Solamente la vio pasar Esa pelota la fueron a buscar Y no sé si la van a encontrar 10 minutos para que se termine el partido Hart Kaelin McGregor Tiene la pelota del ataque Muy surca Muy buena atajada Balón cargado de peligro Parece que ahí ha terminado la jugada Ojo que pueden pensar en la contra Ojo que pueden pensar en la contra Desde acá Perdieron la pelota Se ha frustrado la contra Solo 4 minutos y esto se acaba Y este balón que va a sacar el cuadernito Y lo va a marcar con tarjeta amarilla De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido Se viene el tiro de esquina al área Muy bien Muy bien el arquero quedándose con la pelota Se puede venir la contra Ojo Ahí se abre paso A ver qué hace Atento puede ser y está Ahí lo intercepta Pero el peligro sigue Ahí nomás se alejó el peligro Siga, siga, dice el árbitro Kaelum McGregor Esto puede ser Se cierra el telón de este partido Con festejo en casa En un partido donde solamente se vio un equipo Un equipo que jugó a un nivel muy alto El resultado más que justo Porque esa diferencia de goles así lo demuestra Realmente fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha Gracias